El segundo acto del ballet Giselle y suite del ballet Don Quijote son las presentaciones con las que se inaugurará la temporada de espectáculos culturales 2017. Es único, es decir, la calidad artística que tienen, tanto sus integrantes y a nivel direccional viene Alicia Alonso, que es una gran coreógrafa, la mejor bailarina del mundo en su tiempo. Y luego viene con su producto, que es el ballet nacional de Cuba. Aparte de su intensa actividad en Cuba, la compañía desarrolla un apretado programa de giras internacionales que incluyen Europa, Asia y América. El Salvador era uno de los tres países latinoamericanos que este ballet no había visitado. En la técnica, en el desarrollo de la actuación del ballet nacional de Cuba, se puede apreciar justamente la evolución que desde aquellos años hasta la fecha ha ido teniendo la danza. Y a partir de ahí, por supuesto, el impacto que ha tenido no solo en el desarrollo de la formación de los bailarines cubanos y en el desarrollo de la formación del ballet nacional de Cuba, sino cómo ha permitido que se vaya colocando en diferentes escenarios a nivel mundial. En su visita a nuestro país, el elenco artístico estará acompañado de su directora, Alicia Alonso, una de las grandes bailarinas del siglo XX. Ha sido galardonada en todas partes, en Moscú, incluso el Bolshoi la condecoró, cosa curiosa porque el Bolshoi condecoró era una bailarina latinoamericana. Entonces yo lo veo así, yo veo como un orgullo de arte latinoamericano. Para que este nivel de arte llegue a la niñez y juventud, se han prerramado precios especiales. Las escuelas de danza, las escuelas de ballet, a las universidades, a los estudiantes. ¿Por qué mal haríamos en estar hablando muy decorado todo esto, pero no facilitarles? Las presentaciones se realizarán el 31 de abril y una de marzo en el Teatro Presidente. Para el noticiero, Angie Álvarez.